Música Buenas noches, como están? Soy Jorge Coronel y arrancamos este Venus Presenta hoy con la presencia de un amigo de la casa, Mauri Rodas, que nos va a traer canciones, recuerdos nos va a hablar acerca de sus inicios en la música, sus influencias nos va a tocar por supuesto algunas de sus canciones en formato acústico y además un juego bastante interesante, divertido vamos a ver qué nos presenta hoy Mauri acerca de la magia y esos sonidos urbanos de Mauricio y la cigarra este nuevo ciclo que se trata de compartir con ustedes lo mejor de nuestros artistas que tienen tanto para dar en este año complicado, diferente, pero con mucha creatividad y lo prometido, Mauri Rodas, bienvenido acá a Venus Presenta, ya vamos a brindar la entrada ¿Te parece? Sí, mi gran nombre Nos tirábamos, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias por ser bienvenido a ustedes también, ¿verdad? a este nuevo ciclo, ¿verdad? Gracias por la invitación y bueno, muy contento a pesar de todo este año raro, estamos acá Años de locos, ¿verdad? Años de locos, rarísimo, pero bueno, se purgaron muchas cosas, vamos a ver qué pasa Aparte, hiciste cosas, estuviste en movimiento, ya vamos a hablar de eso, pero creaste, o sea, te agarró creativo Sí, sí, la verdad que no había otra cosa que hacer que hurgar entre lo que teníamos ahí adentro guardado y algún que otro nuevo sentimiento y nada, y sí, la verdad que no había otra más que seguir en movimiento aunque estemos quietos Mauri, hay muchas cosas para hablar con vos porque de hecho son un artista en constante movimiento o sea, ya de por sí sos hiperactivo, te vemos y no te quedas quieto Tenemos en común, sí, algo que tenemos en común Pero, ¿de dónde te arranca eso en la infancia? ¿Dónde crees que viene tu parte esa creativa, artística? Y vos sabés que, yo recuerdo muy bien que uno de mis tíos, hermano de mi mamá, siempre decía que yo era muy chiquito y me acuerdo que se mudaba cada tanto, era medio inestable con los hogares, era medio nómada Y siempre a mí me llevaba a laburar algo con él, a mover las cosas porque él mismo decía, hola, este pibe No paraba, así, yo, vamos tío, vamos llevando cosas Algo que se me quedó, que obviamente después cuando encontré la música Lo volví a llevar ahí, con la música es lo mismo, como que me gusta estar ¿Pero cómo fue? ¿Te dieron un instrumento? ¿Vos veías, escuchabas? ¿Cómo fue? Y bueno, hace muy poco tiempo, justamente creo que fue en cuarentena, viendo ahí unas fotos de antes Cuando llegan las fotos, ahí estamos viendo algunas de estas fotos Ahí está, esa foto es Justamente esta foto que estamos viendo Sí, exactamente, esa foto es Esa foto, no sé cuánto tenía, tres por ahí, no sé cuánto, dos, cuánto puedo tener ahí Con tu hermano, ¿cuánto puedo tener ahí? Es como hermano mayor, sí que me pasa cinco años, no sé cuánto tenía yo ahí, por eso me ponía dos Y esa es una tía abuela, la hermana de mi abuelo, que me está pasando una guitarra Y es como que, cuando yo vi esa foto, fue así, chao, qué onda, ¿verdad? Algo parece que ella me quiso decir con eso, ella falleció hace muchísimo tiempo Creo que un poquitito después, o sea, de grande yo ya no pude curtir con ella, pero sí, chicos Y nada, me quedé así, me hubo chockeado con eso, porque realmente es lo que me gusta hacer Lo que hago y es lo que voy a seguir haciendo siempre, ¿verdad? Y nada, después de eso, unos años después, tengo un leve recuerdo también de haber visto una guitarra Siempre relacionado a la guitarra, en brazos, uno de mis tíos también Nos fuimos a la casa de alguien y me acuerdo que una guitarra me llamó la atención siempre Y eso se me quedó acá, con mucho tiempo, y nada, y después, bueno, empecé ya en el colegio Pero ella te vemos más adolescente, en la pubertad Claro, eso exactamente fue en el año 1996 o 97 Tenía 12, 13 años Sí, no, ya, era prácticamente lo que me gustaba hacer, eso fue en el colegio Obviamente tenía, pensaba seguir alguna carrera en su momento De hecho, seguí, pero bueno, creo que la música siempre fue lo que más me satisfizo Todo lo que más me hizo encontrarme a mí mismo Y hacerme sentir bien dentro de todo con la gente, ¿verdad? Cuando recibe algo de lo que uno hace, ¿verdad? Es importante recibir ese reconocimiento ¿Sos de Asunción, ¿verdad? ¿De qué barrio? Sí, yo soy de Recoleta Ahí vivimos justamente con otros amigos Sí, esos son varios Recoleta jugando fútbol Mis amigos de infancia, los dos de arriba de los rubios son los Brutmann Que son unos alemanes que ahora vienen en Alemania Edgar, mi primo, y abajo mi hermano Y el otro no sé quién es Pero sí son todos amiguitos Pero ya se te notaba Quilombero Fútbol en D ¿Verdad? Ya desde chico Aguariano, aguariano Aguariano O sea, ya no Sí, inquieto Aparte de la música también, si me estaba con tus amigos Porque de hecho, bueno Con los cachiporros que tenías Ya hay un vínculo antes de que sean Claro, éramos compañeros de colegio Con Fer, con Yuca, con Gustavo Gómez Éramos compañeros Y Chiro, Julio también Somos todos la misma promoción de otros colegios Pero como somos contemporáneos Nos conocemos hace muchísimo tiempo, ¿verdad? De hecho, una de las primeras formaciones De verdad, de las primeras bandas que yo tuve Que se llamó La Sociedad Fue con ellos, ¿verdad? Con Fer, con Yuca Que eran del colegio Y un poquitito después se formó O sea, un tiempo después se formó Cachiporros Y estaban casi los mismos Menos yo y otros más, ¿verdad? Pero era así más o menos la base, ¿verdad? Claro, aparte los verduleros También tuviste tu paso ¿Qué onda con eso? Sí, sí, los verduleros Fue en el 2006 2007 Que fue hasta el 2010 Fue los primeros tres años de la banda Fue como el boom de esas bandas Claro, era el Cerro Olimpia, ¿verdad? El Boca River Era Cachiporros Estabas del otro lado Y tus amigos Claro Y de repente había momentos Incómodos también, ¿verdad? Porque se generaban Por ahí algunas cosas Que uno no quiere Pero quizás también Un poco un nubilado Por ese... Ahí ya vemos justamente fotos Tocando con ellos Ahí está Julio Eso, por ejemplo, es Brie Tranchera Que es una banda un poco más actual Que es con Julio Troche En la batería está Fer también Fer Beirat Fue una banda que hay que decir Movieron un poco Salieron totalmente del esquema Sí, fue una banda Ahí está también También estamos tocando Sí Se sentió orgulloso Ese momento Súper, súper Me siento muy orgulloso Y justamente Lo que te estaba diciendo hace rato Que ahora en la pandemia Tuve un milagro Que nos volvió a juntar Sacamos una canción nueva Y nada Fue un proyecto Que también lo tuvimos que dejar En el Freezer Un poco por Por todas las... Bueno, los compromisos Que tienen los cachiporros La mitad de las bandas Son cachiporros Entonces era un poco difícil Poder tocar Pero las veces Que había un hueco Tocábamos Y bueno Y ahora sí Ahora mismo que me volvimos Vamos a ver cuando tocamos Y esto te preguntaron Un millón de veces Yo seguramente entre ellos Pero por ahí Algún que otro perdido Perdida ¿Por qué Mauricio y las cigarras? Siempre te van a preguntar Estas son cosas Hasta que 80 años Siempre, siempre Siempre Y bueno Mauricio y las cigarras Viene porque Justamente Mauricio y las cigarras Un accidente Del primer disco De Virgen Chera Que yo había hecho Una cantidad de canciones Así como Muchas 30 Un accidente de laboratorio Podemos decir Y hicimos la grabación Entraron 15 canciones Y las otras que quedaron No entraron Porque como que no iba Tanto con la onda Y yo me quedé así Como con muchas ganas De seguir haciendo esa canción Pero también me di cuenta Que no era parte de eso Que tenía que hacer otra cosa Entonces Bueno, decidí Bueno, capaz que era Un buen momento De hacer un proyecto Solista Y ahí explotó Claro Que tampoco quería Ponerle nombre así Mauri Rodas O algo así Me parecía Medio como muy No sé No me gustaba Y las cigarras Son unos bichitos Que muy particulares Que aparte De toda la cuestión Sonora Que brindan Es un Un bicho No sé cómo sería Un insecto Un insecto Que aún no un montón En la casa de mis padres Que es acá en Recoleta Es un árbol gigante Un ivapón Enorme Y el recuerdo Que yo siempre tengo Es que llega Llega noviembre Diciembre Y empezaban a cantar El sonido ensordecedor Eso está en el fondo De mi casa Y en el fondo Está el quincho Y al aire Una piechita Donde yo tengo Mi estudio Y algo que desde muy chiquito Lo vengo escuchando Entonces me pareció interesante Que mezclar mi nombre Con algo que De por ahí Es característico Con el sonido No sé si con la música Pero con el sonido Pero algo personal Entonces ahí quedó Mauricio Y la cigarras Mauricio Y algo que tiene justamente Tu banda Y tu proyecto En general Es que en los videos Aprovechan para mostrar Esa locura creativa ¿Qué te parece si compartimos Con la gente al mar? Que forma parte De parte del paisaje Este disco que invitaba En el año pasado Buenísimo Me encanta Uno de los mejores videos Que hicimos Buenísimo Así que vemos al mar Aquí en Venus Presenta Seguimos en este especial De Venus Presenta Hoy con Mauri Y las cigarras Mucho para hablar Mucho para compartir Y bueno También para tomar Y picar A lo que vamos a ir compartiendo Buenísimo Ya estamos tomando A mí me veo como ya me pegó Sí Ya estamos para arriba Y es momento Para recordarle Y contarle a la gente Que en Long Bar Van a encontrar Una variedad impresionante Lunes Dos por uno De pizza Martes Dos por uno De Barrier Miércoles Dos por uno De shop Jueves Dos por uno De tragos Y además Promo de cervezas Todos los días Desde las 15 Y hasta las 0 Aprovechar Long Bar Ahora Mauri Vamos a interactuar Te voy a poner a prueba Dale Te vamos a poner a prueba Tengo miedo No Pero bueno Te tengo fe Hay muchas cosas Lo llevo sin pensar En las redes sociales Bueno en este caso Ojalá no sean esas cosas No hay nada raro Nada muy comprometido Pero te vamos a mostrar Algunos rostros En realidad Algunas partes de rostro Sí Y obviamente Que bueno Vos vas a poder Adivinar de quién se trata ¿Te parece? Dale Dale Bueno ahí vemos El primer Una sonrisa Un bigote Muy fácil chicos Arrancamos así Freddy Mercury Muy bien Arrancamos así como para Ese diente es imposible El diente de Freddy Mercury ¿Qué te hubiera gustado Tener de Freddy Mercury? Dentro de todo Y el canto ¿Verdad? Que se yo Eso está interesante Bueno ahí la segunda imagen Vemos una frente Un pelo Unas cejas Yo Hijo no sé quién es No sé qué eso es Ayúdenme No tengo idea Bueno por supuesto Es una de las princesas Del pop Habla inglesa O sea no es Lali por ejemplo No sé quién Ayúdame Estoy perdidísimo Estoy perdidísimo Empieza con D Dua Lipa Muy bien Muy bien Juntos Juntos Espera me le voy a escribir Juntos Le seguí en Instagram Sí Le seguí Pero parece que le sigo Hace poco Buenísimo Vamos a ver otra imagen Un niño Paul McCartney Por favor Basta Bravo Es muy bueno Muy bien Que linda esa foto Que linda esa foto Que te hubiera gustado Tener de Paul Bueno dentro de todo Dentro de lo obvio Su dinero Por eso creo que todo Pero esta canción La envidia El talento que tiene Verdad hijo Justamente hace poquito Estábamos hablando Con una amiga Que me había comentado El nombre de un Más que no me acuerdo Ahora que fue el autor De muchas canciones De NSYNC Y esas cosas De Backstreet Boys Y todo eso Todos los hits Fue uno australiano Y él está en el puesto Número 3 De las personas O los autores Que tuvieron más Número 1 En el mundo El número 2 Es John Lennon Y el número 1 Paul McCartney El tipo de cualquier cosa Hace canciones Y mételo en el 1 Aparte tiene derecho De grandes canciones Después Michael Jackson Le compró varias Y creo que le devolvió Antes de morir Algo así Como le vendió No sé cómo era así Pero sí Y el talento No sé si es Paul McCartney O es el otro El que vino después Que él murió Y esas cosas Conocer la historia De Paul McCartney Sí, hay muchas historias Ahí detrás Que ya iremos Compartiendo con la gente Bueno, vemos otro rostro De un niño También legendario A ver Y ahí también Me pongo a prueba yo Sí Porque no estoy muy seguro A ver Quiero ver de vuelta No sé quién es Ah, no Hijo Gustavo Adrián Cerati Clark Sí La sonrisa Y la mirada Sí La día La conocí por la mamá Pero Pero Hijo Sí Gustavo Cerati también Es otro No sé Ídolo máximo Vos tenés una influencia Así muy fuerte Bueno Con los electrónicos Sí Vino mucho por ese lado Debo confesar No soy tan fan De eso Basterio No me muerda Son más de solista Sí Me llegó más Creo que a veces por la edad Verá Que sé yo Verá Como que lo vi Más a él de solista Que en una edad Donde yo estaba más Como esponja Verá Que Sobasterio Una banda De los 80 Y principios de los 90 Entonces Como en ese momento Yo no estaba tan Interesado Aparentemente En eso Claro En el momento Donde realmente Me interesó Empezaron a salir Y dijo Movo canada Y cosas así Entonces Soy más ceratiano Bueno Y también Otra mirada Que yo creo Que influyó Bastante en tu vida Qué bueno está esto Hijo No sé quién es En serio Yo sé que vas a saber Pasar Es que Mira Yo nunca fui bueno Para estas cosas Ni en el colegio Cuando eché Tener examen Y eso es imposible ¿Quién es? ¿Donde por pilot? ¿Quién es? Scott Whalen David Bowie David Bowie ¿No? Muy bien Bowie Bowie es Exacto Sí Bueno ¿Qué es lo que más Te impacta de su arte? Bueno Que va a seguir Siempre presente Y Físicamente Él era un personaje Muy Muy llamativo Así Como se vestía En una época así Que nadie le entendía A él En ese sentido Y bueno Y después canciones Hermosas Que hizo Se adelantó Una época también Sí Una locura Yo a él Lo reconocié Recién En el final En los 90 Con ese tema Little Wonder Little Wonder Que era medio electrónico Así medio onda Medio prodigy Sí Industrial Y de ahí fui para atrás Y bueno Un capo Un genio Buenísimo También tenemos Otra niña Bueno En este caso Está matando Tenemos colores Cachetona ¿Quién es? Natalia La Furcada ¿Quién es? Maylina Bertoli ¿Quién es? No A ver Tenemos una mirada Ahí Creo que en los Ojos podemos descifrar Pero tampoco Yo pensé que Esto iba a adivinar Todo de una Y estoy perdiendo ¿Viste? Y encima son cosas Que yo tiré La verdad Peor Por eso le dije Hay cosas que yo no me acuerdo Me rindo Me rindo Nos rendimos Nos rendimos A ver La producción que nos asegure ¿Qué? Ahí está Mira vos Amy Bueno Talento Estoy lento No Talento puro Todos estamos lentos Aparte está cuarentena Vamos a relajarnos Divertirnos Seguir tomando Y además Disfrutar de más canciones El Huracán ¿Qué te parece eso? El Huracán me encanta Con Andy Con Blas de Quitapena Un video dirigido Por la gente de otro mundo George Los dibujos de Claudia Peña Siempre te lucido Con los videos Ahí producción Mira En contrapartida A lo que fue El primer disco De las cigarras Que tuvimos Tuve solamente un video En el segundo Casi seis Y nada Tuve la suerte De poder laburar Con gente Que estaba también Comprometida Con las canciones No fue una cosa Solamente económica Y de trabajo Sino que Gente que se copó Trate de encontrar Esa gente Y tuve la suerte De encontrar Y la bendición De que ellos también Se copen Con las ideas Y buenísimo Me encanta El Huracán Me encanta el video Me parece que salió Super bien Muy contento Seguimos aquí En Long Beach Siguiendo justamente Con todos los protocolos Todos Acá mira Alcohol en gel Absolutamente todo Vemos el Huracán En Venus presente Estaba toda la fuerza De muy lejos Con Chirola Bueno Amigos Si, si, si Muy Como te dije hace rato Lo que anterior Es Él me ayudó Con esta canción Terminó Terminó De darle el toque Que le faltaba Con la letra Yo estaba medio perdido Y lo solucionamos Así por Whatsapp Así que Fue muy simpático Primero por Whatsapp Y esperen el estudio A la hora de grabar La letra De grabar la canción La voz Terminamos Los últimos detalles Y el Mike Cardoso También que Oficio De De vocal De coach En el disco Entonces Un lindo equipo De trabajo En esta Y en todas Las canciones Tiempos de canciones Por Whatsapp Seguimos con más De Mauri Con más de las cigarras También aquí Después de la poza Seguimos ya En el último tramo De este especial De Venus presente Dedicado a Mauricio Y las cigarras Bueno Todavía va a haber Más oportunidades Para seguir hablando Y todas tus historias Claro Sí Ojalá Sigan Sigan los momentos Para seguir un poco Contando un poco La historia Y mostrándole a la gente También lo que venimos haciendo Tanto yo Como mis otros colegas Otros artistas Que está bueno Estos espacios Que necesitamos Un poco de visibilidad Y por supuesto Música en vivo Ahora ¿Qué nos querés tocar Acá para toda tu gente? Bueno La guitarra Empezando Empezando La guitarra Viste que no me tenían Que dar tragos O dos tragos Metí dos Dos pajitas Y ya Se fue todo Mentira Voy a tocar No sé Vamos a ver ahora Tres Dos o tres canciones Vamos a ver Que me cuentan la guitarra ¿Qué quiere sonar? ¿Cómo quiere sonar? Así que Mauri Rodas Acá con nosotros Compartiendo Venus presenta Música 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 Lo buscamos Y luego Dijiste Que no se podía Tuvimos que alejarnos Hasta perdernos De vista De momento El porvenir De un hilo Ya se sostenía Y La distancia Fue cruel Peor fue Cortar la sintonía Desafiamos Subo fuego Todo lo que quieras De mi Todo lo que quiera Tu cuerpo Los dos Nos conocemos Si hay cenizas Subo fuego A toda velocidad En crecimiento Va al caudal El tiempo El tiempo Cómplice Del viento En sueños Se hace raudal Flotando En ríos De humo En constante Movimiento A veces Uno se hunde Y otra sale Ileso Sistema Tormentoso El aire Húmedo Se condensa El mecanismo De calor Que alimenta Todo lo revienta Y a su paso El núcleo Y la fe Toman más Fuerza Cuando su mitología En espiral La tierra Golpea Siento que se resbalan Tus manos Entonces saltaré Baja presión Elevando la atención Y el corazón Arrastrado Por tormentas Tropicales Corriendo Sin presupuesto Perdido En el tiempo Desfigurando Cada momento Baja presión Elevando La atención Y el corazón Arrastrado Por tormentas Tropicales Corriendo Sin presupuesto Perdido En el tiempo Desfigurando Cada momento Algunos días no me siento bien No sé cómo lidiar con todo Me pesa el mundo, me quema la piel Mis pies se entierran en el lodo A veces tengo que dejarme ser Aunque el espejo me delate Quema los miedos en contra la fe Para ser parte del paisaje Y cada vez que puedo Me suelto al aire y vuelo Y ya no piso el suelo Viajo en mi mente muy lejos Hay donde habita lo mejor de mí Y la luz que alumbra de otro lado Aunque no sé cómo llegué hasta aquí Sé que aún no se ha apagado Inevitablemente es así El mundo siempre va cambiando Lo que te toca y me toca a mí Van por caminos separados Y cada vez que puedo Me suelto al aire y vuelo Y ya no piso el suelo Viajo en mi mente muy lejos Muy lejos Muy lejos Muy lejos Muy lejos Muy lejos Muchas gracias Y así estamos compartiendo Con Mauri de Mauricio y las cigarras Muchísimas gracias por haber venido Gracias a vos, Jorge, nuevamente Por la invitación Y bueno, muchos éxitos En este nuevo emprendimiento Además se viene un lanzamiento ¿Verdad? Sorpresa en este fin de año Sí, sí Como para cerrar lo que fue Esta era de parte del paisaje Voy a sacar un nuevo video Un último corte Creo que ya es el tercer último corte Le tomaste el gusto a los videos Me gusta eso Le tomé el gusto a decir que es el último Y nunca es Así que bueno Voy a tener un videíto más Para cerrar el año Para cerrar el disco Y bueno Y empezar No sé si la colita de este año Y los inicios del siguiente Preparar algo nuevo Para en algún momento del 2021 Salir con algo nuevo Y fresquito de las cigarras Mauri, otra vez Muchísimas gracias por haber venido Que sea un éxito Y nos volvemos a encontrar Acá en Venus Y en los distintos espacios Ojalá que la próxima Ya sea sin tapabocas Ojalá que sí Muchísimas gracias Y bueno Brindamos con alcohol En gel me parece que Sí, sí O así nos tiramos Nos tiramos Y bueno Nos vemos Muchísimas gracias Que sigan disfrutando De Venus Media ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!